Música 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 La lágrima quedó hasta perderse en el cielo Mi corazón se partió atravesado de penas A nadie puedo preguntar con las palabras del alma Es mi tristeza un papel que el viento no deja caer ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará esa estrellita del amor ¡Gracias!